Señoras y señores, con un cariñoso, cabroso, aplauso, una chica maravillosa que canta increíblemente. Señoras y señores, good night. Good night. Good night. Good night. Good night. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Oh! Señoras, señores. ¡Oh! ¡Nani! ¡Muchísimas gracias! ¡Un aplauso, un viento! ¡Gracias! ¡Konani, muchísimas gracias! ¡Qué bonito, Dios!